En una casa de oro, de oro su balcón Estaba Peña Nieto robando a la nación Era Carlos Salinas, un señor orejón Que tenía un hermano igual que el de Bribón Pero llegó Cedillo, su lugar ocupó Y una tunda peor a la nación le dio Tú te vas a Dublín, ahora sigo yo Tú ya les has robado Ahora robo yo Llegó de Guanajuato un señor bigotón Que salió peor que todos, persignado y ladrón Pero lo peor de todo, para nuestra nación Son todos los amigos que tiene este Bribón Son gringos y empresarios los amigos de Fox Estaban en la jaula robando a la nación El pueblo adormilado viendo televisión Creen que algún santo Les va a dar solución Escucha pueblo amigo, pon mucha atención Es hora de que cambies tu triste situación Agarra esos ladrones que roban tu nación Y cuélgalos a todos, no tengas compasión El cura y el burgués, el gobierno ladrón Aunque parecen tres, son el mismo ladrón Con su carne y su cuero Haremos chicharrón Y con todos sus huesos Vamos a hacer jabón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!